Todo lo que pida. A sus órdenes. No restales a nosotros esperar. ¿En qué puedo serviros? Sí, sí. Soy vuestro humilde servidor. Señor. Por supuesto. Señor. Sí, ahora mismo. Sí, señor. ¿Señor? A sus órdenes. A sus órdenes. Estoy listo. ¡Jajora! ¡Seguidme! ¡Jajora! 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 ¡No me están mierdiendo! ¡Jajora! ¡Hombre! ¡Permanejé de mi lado! ¡Uff! ¡Adelante! ¡No! ¡Azá! ¡ side ch Vale! ¡Azá! ¿ense fotografías están enero? ¡Si Settings! A sus órdenes, no les hagamos esperar. Una muerte puede haber guardado por nuestro honor. Adelante, guerreros. Noor está con nosotros. La batalla está cerca. ¿Señor? Sí, ahora mismo. Aquí estoy, señor.